Hola, en primer lugar lo que tenemos que hacer antes de ponernos a programar es descargar el software necesario. En este caso vamos a descargar Arduino. Vamos a entrar a la siguiente página, Arduino.cc y de esta página vamos a descargar el software. Nos vamos al menú donde aparece Download, le pinchamos y llegamos a la página de descargas. El siguiente paso que tenemos que hacer es elegir el sistema operativo que tengamos. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en Mac, con lo cual yo me he descargado este enlace. Si estáis en Windows podéis descargar el instalador desde Windows, desde Linux, etc. Una vez hayáis descargado esto, va a ser muy sencillo, tanto para Windows, para Mac o para Linux. Lo único que vais a tener que hacer es un asistente que se va a instalar un programa. Y el programa que vamos a instalar es Arduino. Y es este que estáis viendo ahora. Una vez abrís Arduino, el primer paso que vamos a hacer va a ser detectar si nos está reconociendo la placa de electrónica de Arduino o no. Con lo cual, vamos a suponer, yo ahora mismo no la tengo conectada. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser darle a esta flecha que aparece aquí, que pone Outload, y eso lo que va a hacer es subir el contenido que tengamos programado a la placa de Arduino. Es decir, Arduino se basa en que es un microprocesador, donde se va guardando la programación que tengamos para ejecutarla en un momento dado. En este caso, si le damos a Outload, nos va a aparecer un mensaje en la parte inferior que nos dice Problem Unloading to Word. Es decir, no se ha podido subir a la placa. ¿Por qué? Porque en este caso yo no tengo conectada todavía la placa. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectarla. Bien, como ya podéis ver, ya tengo la placa conectada. Ahora voy a hacer lo mismo otra vez. Le doy a subir y ahora me va a salir un mensaje como que se ha subido correctamente. Bien, ya tenemos el primer paso. Es decir, la placa no la ha reconocido nuestro programa. Es decir, ni está defectuosa, va a funcionar perfectamente. Con lo cual, lo que vamos a hacer en el siguiente paso va a ser añadirle la programación y hacer lo mismo, tener que subir la programación. Con lo cual, nos vemos en el siguiente videotutorial.